perdón, hola, buenas noches buenas noches buenas noches, conectándome por aquí con un poquito de tos buenas noches, José Gisela Karen Ivette, Katherine Gabriela y Diego Alberto, ya están por aquí conectados, buenas noches y bienvenidos, iniciamos este día, verdad, lo que es ya la tercera sección de este curso, ya la semana pasada terminamos lo que es la mitad, verdad de este curso, dos semanas pues espero que hayan avanzado ahí con los laboratorios que hayan desarrollado el examen de medio curso y que a estas alturas pues ya tengan completo ya tengan completo lo que es la primera y segunda segunda semana verdad, del curso e incluyendo pues el examen de medio curso que es parte de la segunda sección, verdad de nuevo justo a estas alturas que estamos iniciando la tercera semana, recordarles que vayan a ver la pestaña progreso, que vayan a ver su avance si ya les aparece por acá completo la primera semana la segunda semana y el examen de medio curso vamos a ver, voy a comenzar a preguntar de los que están seis participantes por ahí conectados ya fueron a corroborar que su avance va al día que si les ha registrado los laboratorios y el examen de medio curso si me comentan por ahí en el chat si sí si ya lo vieron o no no lo han visto verdad no esperen a última fecha para estar corroborando que su avance está bien vamos a ver o no se han acordado de ir a la pestaña progreso a ver los avances a mí sí ya me lo tomo en cuenta ya me sale ahí 100% la primera sección 6% la segunda sección y 100% el examen de medio curso está muy bien excelente Diego eso significa que los ha pasado con correcto verdad con buena nota porque le aparece hasta el 100 miren eso es importante porque a lo mejor usted puede decir yo ya lo resolví pero no sé si está bueno o está mal o pues si usted va a ver acá y está en un 100% significa que los hizo bueno si usted ve acá que tiene un 60 70% significa que no los resolvió bien y les he dicho varias veces que tienen la oportunidad de volverlos a hacer a manera de pasar del 80% verdad veamos por ahí quién más o hasta ahorita van a ir a a corroborar verdad pero como les digo esto es importante no esperar hasta última hora vamos a ver si alguien más nos comenta por ahí si ya lo puede corroborar o si ya lo completó esa es otra verdad si ya completaron la primera segunda semana y el examen de medio curso ahorita revisé y está completo hasta dónde vamos muy bien Gerson nos dice que ahorita ya revisó y pues está completo verdad ahí le aparece ya completo es decir que ya lo realizó muy bien los demás Andrea Juan Carlos Karen Marilyn cómo van ya lo completaron ya lo fueron a ver ahorita lo están yendo a ver también para corroborar que ya está completo ahorita estoy viendo ahorita que me voy conectando vaya muy bien Andrea ahorita lo va a corroborar Katherine dice a mí sí dice ya me aparece completo bueno ya tenemos por ahí tres que ya están completos y Andrea que lo está corroborando todavía en estos momentos verdad los que se van conectando o encendiendo sus equipos verdad como le mencionaba si usted ya terminó la primera segunda semana y el examen de medio curso pues entonces vaya a ver por ahí cómo está usted en cuanto a las notas para que al final del curso pues no tenga problemas y tampoco lo tenga en la última semana verdad iniciamos este día con la tercera sección que se llama análisis de datos y automatización de tareas cuáles son los temas que vamos a desarrollar esta semana pues este día específicamente nos toca los trabajar con el tema de lo que es el comando verdad este es un comando de Excel que se llama subtotales por aquí está la plantilla yo ya la descargué muy bien Marcela dice que ya le aparece completa verdad muy bien por eso les digo en esta en este inicio del tercer curso de la tercera sección perdón es importante ir a corroborar y ver que sí que los exámenes de la primera segunda semana y que el examen de medio curso pues que todo está bien y que le aparece una buena nota pasando del 80% porque si alguien me dice yo ya lo fui a ver y tengo el 50% pues es momento de mandarlo a que repite esos exámenes para que suba esa nota verdad entonces este les estaba mencionando verdad que este día vamos a trabajar con lo que es el comando de subtotales en Excel para el día martes el día de mañana tenemos lo que es el complemento de Solver ese complemento también se tiene que ir a activar por lo general no está en la cinta de opciones esta herramienta verdad entonces mañana vamos a con esta herramienta vamos a trabajar dos días ya que podemos crear informes de los análisis que hace Solver si dos martes y miércoles vamos a trabajar con lo que es esta herramienta verdad y el día jueves vamos a trabajar con ya con lo que es la introducción a las macros vamos a ver vamos a comenzar a crear macros ya el día jueves porque la cuarta sección pues únicamente es el trabajo ya con macros de ir creando un formulario con botones para llamarlo entonces ya el día jueves comenzamos con esto verdad el que ya pues tiene un poco de conocimiento de macros ya saben que las macros a veces generan interferencia con los con las herramientas que estemos utilizando y en el momento pues este libro no se nos puede cerrar nos va a tocar volver a abrirlo a veces funcionan a veces no hay algún error verdad entonces pues no es tan fácil pero vamos a tratar de en la clase irlo desarrollando verdad las veces que sea necesario para que nos funcione entonces el jueves comenzamos ya con lo que es la introducción a las macros laboratorios tiene esta semana si tenemos uno de cuatro preguntas tenemos dos siempre de cuatro preguntas tenemos tres o sea que hay uno para cada tema si hay cuatro laboratorios significa que uno es para cada tema y cada uno es de cuatro preguntas son laboratorios cortos pues en base a cada día usted los puede ir contestando verdad resolviendo para que el siguiente día no se le acumulen comenzamos entonces ya se conectaron un poco más participantes verdad vamos a ver si vamos a comenzar entonces y los demás pues que aún falta que se vayan agregando y si por alguna razón pues no se conectan verdad la clase siempre se graba y se sube entonces iniciamos este día con el tema de los subtotales el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes bases de datos ¿para qué necesitamos subtotal? pues para resumir verdad y como su nombre lo indica no es total sino que son subtotales dice que el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo por ejemplo si tiene un gran inventario pero solo estás interesado en una parte de él esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla ¿cómo crear un subtotal? primero hay que organizar la información a partir de la cual queremos crear el subtotal segundo hay que seleccionar las columnas o filas de las que queremos crear el subtotal y en la pestaña datos vamos a encontrar el ícono de subtotal se abrirá el cuadro de diálogo de subtotal con los campos para cada cambio el primer campo que vamos a trabajar es para cada cambio para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal en el paso cuatro vamos a desplegar o seleccionar la función que queremos utilizar ahí podemos utilizar la función suma la función promedio la función recuento en el caso de las columnas donde tenemos por ejemplo venta de productos pero si queremos saber cuántos lácteos cuántas frutas ahí no vamos a ponerle la función suma porque no va a sumar cuántas manzanas cuántos jamones se han vendido sino que nos va a contar esas unidades el nombre cuántas veces aparece el nombre de esos lácteos y entonces vamos a utilizar la función recuento dice usar la función haciendo clic en la flecha que estará junto a esta función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se crean en la columna seleccionada en el paso cinco en el espacio de agregar subtotal selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca específicamente así miren tenemos deportes y tenemos ventas aquí estamos sacando subtotal por deportes o sea por golf por safari verdad y aquí nos va bueno aquí hay más porque deben de haber de tenis el total general pues es un resumen de todo verdad tenemos que seleccionar a donde queremos que se realice ese corte esa fila a donde nos van a aparecer ese total en el paso seis dice haz clic en el botón aceptar para guardar las modificaciones hechas la hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado al crear subtotales la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles estos niveles son los que podemos ver acá al lado izquierdo nivel uno dos y tres al lado izquierdo encontrarás los botones de los niveles al hacer clic en ellos podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal recuerda que excel puede crear hasta ocho niveles en cada base de datos también tenemos lo que son los botones agrupar desagrupar y posteriormente tenemos el icono de subtotal vamos a ver el video y después vamos a comenzar hola bienvenido a tu clase de excel avanzado te saluda elisabeth bien este día vamos a trabajar con el comando subtotal el comando subtotal se encuentra en la pestaña datos en el grupo de herramientas de esquema el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje entre otras para resumir los datos de una hoja de cálculo por ejemplo si tienes un gran inventario pero solo necesitas o estás interesado en una parte de él esta función o comando agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarla en esta plantilla de trabajo te mostraré dos hojas de cálculo estas son dos bases de datos la primera se llama subtotal uno y esta base de datos dispone de alrededor de dos mil datos por lo tanto es bastante grande y con ella podemos practicar lo que es este comando de subtotal tenemos la pestaña nombre de la categoría nombre de la compañía y el precio no es necesario seleccionar todos los datos para utilizar el comando subtotal basta con que tengamos una de estas celdas activas y le hacemos clic al comando subtotales primero vamos a observar lo que nos muestra en este cuadro de diálogo que se abre mira dice que es el nombre de la categoría demuestra las tres pestañas que contiene la tabla o la base de datos la función que quieras utilizar en este caso voy a utilizar la función recuento esta función lo que me va a hacer es contar como por ejemplo cuántos hay de cada uno de estos productos como lácteos bebidas frutas etcétera a dónde me va a mostrar el subtotal en este caso quiero que me lo muestre en el precio o podemos establecer también en el nombre de la categoría veamos lo vamos a dejar activo en el nombre de la categoría ya que es lo que vamos a contar la función recuento no te va a mostrar la suma te va a mostrar el total de las cantidades le hacemos clic en aceptar y de esta manera se va esquematizar lo que es nuestra base de datos al crear subtotales la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles que se muestran al lado izquierdo mira nivel 1 nivel 2 y el nivel 3 encontrarás los botones de niveles en este caso solo tengo tres botones de niveles porque solo dispongo de lo que son tres pestañas en esta base de datos al hacer clic en ellos podrás encontrar la lista para que puedas mostrar y ocultar la información de cada subtotal excel puede crear hasta ocho niveles de subtotales veamos que es lo que nos muestra entonces en esta base de datos lo que es la función recuento dice que tenemos dos bebidas cuatro condimentos dos frutas dos lácteos mira en cada uno de ellos hace una división y este es el subtotal que te está mostrando recuerda que elegimos la función para que nos cuente cuántos productos hay ahora la base de datos es extensa por lo tanto los subtotales van a quedar agrupados de manera de que la base se va a extender mucho más te dije que tenía alrededor de dos mil datos cuántos granos hay granos y cereales en este caso dice que son doce te recomiendo que pongas para que te muestro los subtotales cerca del nombre de la categoría en este caso que he seleccionado ahora si utilizas la función suma lo ideal es colocarla abajo de cada uno de los precios en este caso de este producto miras esta es la opción tres a donde está esquematizado en el botón número dos te va a mostrar únicamente lo que son los subtotales de cada uno de los productos disponibles y el botón número uno te va a mostrar lo que son los el subtotal en este caso dice que son la cuenta general es de dos mil ciento cincuenta y cinco esos son el total de productos aquí lo venimos a expandir de nuevo muy bien vamos a quitar entonces lo que es el subtotal mira quitar todos le hace de nuevo clic en el icono de subtotales y le hace clic en quitar todos y de esa manera nuestra tabla nuestra base de datos queda de nuevo sin lo que es la esquematización voy a hacerlo de nuevo pero ahora voy a utilizar lo que es el dato del precio voy a utilizar la función suma en este momento el se tarda unos segundos porque se queda esquematizando lo que hemos seleccionado y ahí lo podemos ver mira el total de las bebidas es dieciocho aquí está el total que son los treinta y seis mira aquí te muestra el subtotal total cuarenta y cinco noventa y uno perdón total en este caso son los doce que se encuentran ahí los subtotales van a trabajar de acuerdo a cómo está tu base de datos estructurada recuerda que puedes utilizar diferentes funciones y de nuevo vamos a cambiar entre los diferentes botones mira ahí están los totales de cada uno de los productos y al final pues te muestra el total general de la sumatoria de esas cantidades que es cincuenta y seis mil quinientos punto noventa y un centavos todo este trabajo lo hemos hecho únicamente con la hoja de cálculo de cálculo uno en la hoja dos encontrarás otra base de datos con la cual podrás practicar más ejercicios acerca de los subtotales muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de excel avanzado muy bien ahí tenemos el video de cómo vamos a trabajar los subtotales entonces ya tenemos nuestra base de datos y vamos a comenzar veamos tenemos dos bases de datos en la primera tenemos dice lista de productos clasificados por categoría en la primera base de datos solo tenemos tres columnas verdad que son nombre de la categoría nombre de la compañía y el precio de cuántos datos estamos hablando pues vamos a verlo control 2158 menos los encabezados que son 1232155 son los datos que tenemos acá en la otra base de datos es diferente verdad tenemos nombres departamentos cargo sucursal y tenemos sueldo de cuántos datos estamos hablando acá de alrededor de 150 porque el encabezado únicamente cubre uno voy a comenzar entonces a sacar los subtotales en esta base de datos y después voy a pasar a la otra miren este comando de los subtotales nos va a devolver mejores resultados si nosotros tenemos nuestra base de datos ordenada ordenada en qué sentido por ejemplo acá los cargos nada está ordenado alfabéticamente por ejemplo si yo quiero que el subtotal me devuelve tener subtotales por ejemplo de departamento de administración de marketing de comercial todo esto tiene que estar en un orden porque de lo contrario los subtotales aparecen abajo de cada uno de ellos lo voy a comenzar a hacer miren no es que el subtotal no va a ordenar la base de datos no el subtotal si la base de datos está desordenada pues entonces los subtotales van a aparecer abajo de cada fila verdad y al final pues ni siquiera son subtotales porque hay un montón de departamentos ahí de administración y no están ordenados y abajo de cada uno de ellos me los va a devolver voy a comenzar por ejemplo con el departamento yo quiero tener los subtotales del departamento pero no quiero saber la sumatoria de los sueldos sino que quiero saber el recuento de ellos miren departamento verdad voy a agregar el subtotal a departamento y acá reemplazar subtotales actuales si saltos de página no eso únicamente es que le marque acá donde están las páginas resumen debajo de los datos si porque si no tenemos resumen después entonces no lo vemos verdad miren ahí los está preparando y ahí me aparece miren departamento de administración uno marketing uno acá porque están dos departamentos comerciales verdad entonces me dice que hay dos acá aquí que hay dos cinco de administración entonces estos son los subtotales pero si esta tabla estuviera ordenada un orden ascendente por ejemplo únicamente en lo que es ya sea el departamento o el cargo o la sucursal pues entonces tendríamos subtotales que podrían servirnos mucho más acá tenemos los niveles miren ciento cincuenta es la cuenta general el nivel dos ahí nos está contando verdad cuenta administración uno por aquí otra cuenta de administración cinco entonces ese tipo de subtotales yo siento que son un desorden sacarlos de esa manera cuando la base de datos no está ordenada verdad entonces los voy a quitar miren quitar todos ahí he quitado los subtotales y me vengo a ordenar esta base de datos aunque cambie el código si aquí nos percatamos el código lo único que tiene es un número correlativo verdad entonces voy a seleccionar toda la hoja y me vengo a inicio verdad a ordenar y aquí elijo un orden personalizado ordenar por de la a la z que quiero ordenar quiero ordenar los departamentos de manera que todos los de administración me queden unidos todos los de marketing todos tengan un orden específico entonces selecciono ordenar por departamento y como tengo seleccionada toda la tabla miren aquí no importa el el código verdad los nombres el código el nombre y los apellidos todos se van a mover de manera de que no es que vamos a cambiar los datos verdad que ya es porque se ordenó administración estos datos no van a coincidir claro que sí por eso el número de aquí correlativo pues se ha movido aquí de tal manera que del 21 se pasa al 30 verdad así es como se debe de ordenar no podemos pretender solo seleccionar esta columna y decir que solo esta se ordene porque entonces nos estamos tomando en cuenta todos los demás datos como lo es su sueldo la sucursal el cargo y los nombres verdad esto nos quedaría totalmente distorsionado pero si nosotros seleccionamos toda la tabla y venimos a elegir este orden personalizado pues entonces sí por acá lo dice permite elegir más opciones como por ejemplo la ordenación de múltiples filas o columnas y ordenaciones que distinguen entre mayúsculas y minúsculas entonces ahora sí yo tengo verdad ordenado alfabéticamente todas los departamentos primero va administración comercial marketing solo son tres entonces ahora el filtro el subtotal sí me va a funcionar sí me va a devolver subtotales que en realidad me van a servir para tener datos de análisis subtotal departamentos y quiero filtrar quiero tener los departamentos quiero hacer primero el recuento para saber cuántos departamentos tengo miren departamento para cada cambio en departamento usar la función recuento agregar subtotal a departamento reemplazar subtotales actuales resumen debajo de los datos aceptar ahora sí miren adónde está el resumen pues hasta abajo cuántos cuántas veces está el departamento de administración 44 cuántas veces está el departamento comercial 64 cuántas veces tengo el departamento de marketing 42 para un total general de 150 cuenta general vamos a ver aquí están como solo son tres verdad no se va a abrir mucho administración comercial y marketing total 150 nivel 3 ahí están cambiemos ahora ya no queremos saber cuánta cuántos son las veces que están estos departamentos sino que ahora queremos saber lo que son sus sueldos el total de sus sueldos venimos a subtotal venimos de nuevo a los subtotales y cambiamos qué queremos ahora los sueldos qué función vamos a utilizar pues queremos la suma para que nos devuelva y seleccionamos acá el sueldo aceptar 260 desactivé los departamentos por eso me sucedió esto vamos a ver acá aquí tenía que tener activos los departamentos para que no me lo tire así administración perdí el primer filtro que era el que tenía de administración para que me tirara por acá los subtotales vamos a ver sueldo acá departamento usar la función suma vamos a ver usar la función suma vamos a ver si aquí me lo corrige ahora sí aquí está total de administración al quitarle la función recuento verdad ya me perdió el valor del total de las veces que está el departamento de administración pero me está devolviendo el total de los sueldos del departamento de administración que son 15 mil 468 por acá abajo nos va a aparecer de nuevo verdad el total del departamento de comercial dice que son 24 mil 81 y por acá abajo nos va a dar el total de marketing que es 15 mil para un total de 54 mil esa sería la sumatoria de los sueldos de esos tres departamentos vamos a ver los niveles nivel uno verdad el total de los sueldos 54 mil nivel dos el total verdad únicamente de las de los departamentos y en el tres en el nivel tres pues ahí nos aparece verdad todo lo que son los datos pero siempre los subtotales a donde hemos elegido que se muestren por acá tenemos los botones de agrupar acá está agrupar aquí le va a aparecer están agrupadas en filas si queremos cambiar estos datos vamos a ver a las columnas los pasa hacia acá comercial ahí me me oculta verdad cuál cuál es el dato que me está ocultando por acá me está ocultando una columna que la agrupa el de apellidos me la oculta y con eso se van a ver únicamente lo que son acá las comerciales verdad acá está el total solo que en este caso al ocultarla pues ya no aparece ahí acá está mire esto es lo que nos va a hacer cuando cambiemos aquí el de agrupar verdad vamos a ver lo voy a desagrupar para que me quite esta opción de esta columna en la parte de arriba y este también va agarrando niveles miren el nivel 2 y el nivel 1 que es ocultar verdad reducir no prácticamente la oculta lo que es la la columna C a donde me está mostrando lo que son los encabezados de los subtotales 1 2 ahí están los dos niveles queremos quitar esto de lo que son las columnas pues entonces le damos desagrupar que es lo que me ha agrupado la columna por lo tanto la columna tengo que desagrupar y ya no tengo ese nivel en la columna únicamente los niveles acá del subtotal que me permite verlo en tres diferentes niveles cambiamos de función tenemos acá la función suma podemos utilizar bueno la función recuento no porque ya sabemos el número de departamentos que tenemos queremos ver verdad los promedios no nos va a cambiar el orden de los totales sino que únicamente nos va a dar acá lo que son los promedios de los sueldos en base a los totales que ahí se tienen verdad no los totales sino en base a todos los sueldos que contemplan cada una de estas de estos departamentos ya no tenemos acá bueno el promedio ahora tenemos un promedio general un promedio de marketing o sea que estamos hablando de salarios mínimos verdad porque el promedio del salario es 364 por ahí andan los promedios se ven unos que otros salarios altos pero no no son muchos verdad quito los subtotales quitar todos miren y si lo quiero de nuevo verdad vengo a cambiar lo que es el orden personalizado lo tengo en departamento ahora lo quiero por sucursal aceptar ahora tenemos sucursales sucursales tenemos creo que tenemos cuatro o cinco sucursales vamos a sacar ahora y acá verdad se perdió el orden de los departamentos ahora está ya de nuevo en desorden como estaba ya no podemos filtrar los departamentos porque los valores que nos va a dar dos de administración tanto verdad de comercio ahora lo que tenemos que hacer es venir a sacar los subtotales de la sucursal de nuevo de nuevo de nuevo nos vamos a la pestaña datos y venimos a elegir qué es lo que queremos sacar verdad queremos sacar los totales el recuento para saber cuántas veces está cada una de las sucursales sucursales desactivo el sueldo más adelante lo voy a activar y ahí lo tenemos tengo 24 veces lo que es la sucursal de Arauco 20 veces lo que es la sucursal Las Condes la sucursal norte está 32 veces la sucursal oeste 25 la sucursal sur 28 y la sucursal Vespucio 21 veámoslo en un diferente nivel ahí resumido las sucursales y el número de veces que están lo abrimos y ahora ya no queremos ver el total los subtotales de las sucursales sino que queremos sacar el total verdad los subtotales de los sueldos por cada una de las sucursales entonces queremos acá la suma verdad del sueldo ahí está miren de la sucursal de Arauco verdad el subtotal de todas esas sucursales es de 9409 el de Las Condes es de 6000 bueno resumámoslo al nivel 2 porque así es como más corto ahí está total Arauco total Las Condes total Norte total Oeste total Sur para hacer de nuevo una sumatoria total general de 54.632 preguntas comentarios todo bien hasta ahorita está como bien largo el proceso fíjese Andrea que no es largo lo que sucede es que muchas veces nos han hablado únicamente de los subtotales pero cuando las bases de datos no están ordenadas los subtotales a mi juicio no funcionan porque por ejemplo quiero los subtotales del cargo mira no voy a ordenar los subtotales del cargo lo voy a dejar así yo no le encuentro vamos a ver y a veces la gente solo selecciona sin ni siquiera saber si ahí es una suma o un recuento mira y estamos acostumbrados muchas veces a verlos así total director cero total y dicen que aquí ya es un subtotal verdad pero y que le está sacando vamos a ver si tenemos que elegir aquí la suma no un recuento porque si no él no puede sumar texto verdad acá mire cuenta de administración uno cuenta de director tres cuenta de pero se repiten o sea en la misma tabla lo que hace es hacerse mucho más larga verdad sin con subtotales que no le van a ayudar a obtener los datos por ejemplo acá tres tres de director y a donde está otra vez el director por ahí lo vamos a ver otro director entonces esos subtotales no mucho verdad imagínate cuando lo veamos acá en el nivel dos mire estos datos si uno quiere crear informes o resúmenes así no no nos van a servir verdad porque aquí tiene que contar un director otro director entonces así no funcionan los subtotales para que sean bien aplicados verdad tiene que ir y y ordenar por el departamento que usted quiere los subtotales ahora otra forma de obtener los subtotales es con la herramienta tabla vamos a ver la pestaña tablas básicas de excel la tabla tiene encabezados miren voy a pasar esto para acá esta herramienta de tabla pues tiene la fila de los subtotales verdad es una fila que se agrega al final de la tabla si usted quiere puede filtrarla y si no no pero al final tiene usted las mismas funciones que tiene con la herramienta de subtotales porque es parte de la herramienta del comando de subtotales ahí están las mismas funciones mire una suma verdad y acá pues que necesitamos pues un recuento verdad 150 datos y acá tendríamos los mismos porque solo son datos mire entonces el subtotal con el filtro si es como una herramienta diría yo que bastante útil verdad si usted utiliza el subtotal con la herramienta tabla entonces no tiene que utilizar lo que es el comando subtotales sino que acá lo que tiene que hacer es filtrar ya que la herramienta tabla tiene estos dos componentes el filtro y el subtotal viene y dice yo necesito seleccionar verdad saber las sumatorias de lo que son el director los cargos del director cuántas veces está el director bueno aquí no lo he activado mire activo acá el director está de este cargo de director está 40 veces y el subtotal verdad la sumatoria de los sueldos de los directores de todos los departamentos y de todas las sucursales es 14.330 entonces aquí sí es como una forma diferente digamos y esto pues se utiliza más como para crear informe verdad 14.000 quitamos el filtro del director y ahora queremos ver queremos tener el total de los sueldos de los vendedores 8.643 eso no es una sumatoria acá podemos ver en la barra de fórmulas que esto es un subtotal la función lo indica lo copiamos si usted necesita hacer un informe y viene y solo pega ese registro mire no es sumatoria ni en otra hoja de cálculo es un subtotal y si usted no lo pega de la forma que debe de ser quitándole yo solo lo he pegado pero mire lo que sucede cuando quise este filtro y se cambie esa cantidad verdad a la sumatoria total porque ya no está filtrado ahí están los 54.000 el valor que yo copié está unido a la tabla con los subtotales por lo tanto perdí el valor el sueldo de los vendedores si usted va a crear informes si usted va a crear resúmenes y lo va a hacer sacando subtotales verdad vamos a ver el subtotal de 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 comercial del departamento de comercial los sueldos de ellos son de 24.000 entonces cuando usted lo venga a pegar tiene que venir a pegarlo en valores ¿para qué? para que ese esa cantidad ¿verdad? pierda uy no me lo pegó en valores vamos a ver control z ahí está ¿qué pasó? tengo que quitarle ese formato de pegado de de subtotal porque si no esa cantidad se va a volver a cambiar vamos a ver pegado en valores ahora sí vamos a ver debe de perder el origen de él ¿verdad? que es el subtotal el pegado en valores me permite quitar el origen de sus datos que es de la de la función de subtotales y ahora sí cuando yo ya abra este filtro ¿verdad? quite y este subtotal se convierta en un 54.632 mi valor no se va a perder a diferencia de este que sí se cambió ¿verdad? entonces las tablas con los filtros y el subtotal ¿verdad? desde la tabla no como el comando sino desde la tabla pues nos ayuda bastante a también a obtener esos subtotales sin necesidad de que la tabla esté ordenada aquí ¿por qué no necesito que la tabla esté ordenada? porque la herramienta filtro me permite me permite filtrar los datos ahora bien la herramienta subtotales no está disponible con bases de datos que tengan el formato tabla está desactivado si los datos que yo quiero filtrar están en un formato de tabla ¿qué tengo que hacer? quitarle el formato de tabla convertirlo en un rango ¿verdad? normal de datos y ahora el comando de tabla ya está de nuevo activo ¿verdad? vamos a ver la siguiente base de datos que es esta esta solo tiene tres 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 columnas ¿verdad? preguntas comentarios vamos a ver listado de productos clasificados por categoría tenemos los precios tenemos nombre de la compañía y nombre de la categoría y las compañías aparentemente están ordenadas y esto está súper largo aparentemente sí ¿verdad? vamos a ver vamos a ver si acá no necesitamos aplicarle orden a esto lo podemos sacar los subtotales nombre 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 de la compañía o lo quiero por categorías no por categorías sí habría que ordenarlos miren bebidas condimentos ahí y aquí hay lácteos y aquí están lácteos otra vez ¿verdad? entonces tengo que ordenar la columna en la que quiero aplicar los subtotales vamos a verlo entonces en este caso la columna que yo ya veo que está ordenada es el nombre de la compañía entonces voy a tratar de sacar los subtotales aquí ¿qué quiero? la función suma en el nombre de la compañía ahí lo está aplicando total de bebidas vamos a ver total de no pero no me lo dio por nombre de la compañía total de bebidas total de condimentos total de vamos a ver nos vamos a resumir para un total de 56 mil aquí a total de categorías no entonces no es así como lo quiero ¿verdad? a total de la categoría es por nombre de la compañía ahí está cambiándolo ahora sí como las categorías aquí el nombre de la categoría lo veo yo que ya está ordenado ¿verdad? entonces desde ese punto pues ya no necesito yo irlo a ordenar personalizado sino que aquí lo puedo ya sacar los subtotales como son demasiados pues los voy a voy a aplicar el nivel 2 y ahí está nombre de la categoría vamos a ver total son nombres raros ¿verdad? ahí están los los precios vamos a ver y esos son los totales ¿sí? ¿verdad? porque no no tengo precio función suma vamos a ver función recuento ¿cuántas veces tengo esta compañía? 12 ¿cuántas veces está Ana Trujillo emparedados y helados? 10 nivel 2 porque es demasiado larga ahí están cada una la cuenta de las compañías ¿verdad? son bastantes porque esto tiene dos mil y tanto de datos 2.155 aquí está el recuento de las compañías ¿verdad? ahora veamos la sumatoria de vamos a cambiar el recuento ahora queremos la suma por compañía y ahí está vamos a resumirlo sí 320 2.000 aquí la verdad parece que ni subtotales fueran porque son una barbaridad de de compañías ¿verdad? aquí está el total para un total de 56 ¿cuántas compañías eran a la larga? fue lo que yo quería ver ahí tenemos los subtotales pero hoy quiero el recuento 12 vamos a ver aquí 2.155 compañías ahí está el total ahí están todas las compañías 2.155 y ahí tenemos las veces que está cada una de ellas pero este total general son todos los datos no son el total de las compañías que me está dando quito todos los filtros quiero ver 2.158 son los que tenemos ¿verdad? y ahora si yo quiero filtrar por el nombre de las categorías miren ahora sí tengo que cambiar de nuevo este orden ¿verdad? porque aquí está por digamos las empresas las compañías pero si lo queremos filtrar de manera de saber los totales por decir el precio la sumatoria de los precios de los productos entonces si vengo y voy a aplicar de nuevo el orden personalizado que quiero como lo quiero ordenar por nombre de la categoría de la a la z y ahora sí miren ahora me interesa ¿verdad? tener subtotales en base a los productos pues que aquí dice por categorías pero aquí debería de decir productos nos vamos entonces a sacar los subtotales nombre de la compañía no quiero quiero categoría quiero bueno saber primero cuántas veces están ¿verdad? nada que ver con el precio solo quiero saber cuántas veces están lo voy a aplicar de una vez en el nivel dos miren cuántas bebidas tengo 404 cuántas carnes tengo 173 cuántos condimentos tengo 216 cuántas frutas y verduras 136 los granos y cereales 196 los lácteos 366 los mariscos y pescado 330 la repostería 334 para un total de 2155 datos así es más útil realmente el subtotal ¿verdad? en este nivel 2 en donde tenemos resumiditos exactos por si nos dicen cuántas bebidas tenemos bueno inclusive aquí ¿verdad? solo que como es bastante larguito pues hay que estarse desplazando para ir a ver los totales pero si lo que lo que queremos es resumirlo ¿verdad? entonces en el nivel 2 tenemos esa opción cambiémoslo y ahora no me interesa vamos a ver qué pasó que me agregó ah es que está afuera ahora no me interesa saber el me interesa saber la sumatoria ¿verdad? nombre de la categoría la función suma y ahora me va a aparecer el total de las bebidas de nuevo en esas en estas bases de datos que pasan de miles ¿verdad? lo mejor es trabajarlo ya esquematizado en el nivel 2 el total digamos de las bebidas en cuanto al precio que pueden ser ventas compras serían 11.000 el total de las carnes son 7.417 el total de los condimentos 4.605 el total de las frutas o verduras los 4.786 el total de los granos cereales ¿verdad? 4.164 el total de los lácteos vamos a ver aquí el total de los lácteos vea los 9.785 el total del pescado y marisco 6.290 para terminar con la repostería que tiene 7.549 para una sumatoria total de 56.000 y en el nivel 1 pues el total general ¿verdad? en el nivel 2 todo y en el nivel 3 por niveles agrupar por columnas aquí nos va a aparecer miren ahí nos va a comprimir la columna donde tenemos el precio ¿verdad? preguntas nos ha quedado claro cómo vamos a trabajar los subtotales desagrupar columnas fueron vamos a agrupar filas aceptar vamos a ver no pues si la fila es la que está aquí ya por eso no me va a mostrar otro nivel porque en la fila está ya desagrupar fila aceptar así es como se trabajan los subtotales ¿verdad? dependiendo los datos que queremos pues así debemos de ordenar la tabla no es que la herramienta este comando nos lo va a venir a a ordenar y si usted sobre uno pues comienza a aplicar otro por aquí hay también otras funciones ¿verdad? tenemos la suma el recuento el promedio tenemos para generar los valores máximos los valores mínimos y hay y hay por aquí otras funciones ¿verdad? contar los números quitar todo quitamos todos los niveles y ahí tenemos ya nuestra tabla esta nos quedó con el formato de tabla ¿verdad? pero solo el estilo de una tabla no nos quedó con la herramienta de tabla porque se lo quitamos no sé si hay preguntas comentarios ¿todo bien? los que han estado trabajando por ahí con este comando han podido sacar los subtotales han aplicado lo que es el orden personalizado para poder obtener los subtotales porque si no en medio ¿verdad? después de cada fila les van a aparecer por ahí se me terminó el tiempo quería también aprovechando que vimos ahí en la herramienta filtro quería mostrarles el filtro avanzado pero creo que ya no tenemos tiempo sino en otro espacito que me quede pues les muestro por aquí el filtro avanzado que también es una forma de utilizar ¿verdad? otra forma de no de generar subtotales porque usted le puede sacar los subtotales pero de filtrar datos pero sacándole copia a la tabla ¿verdad? a la base de datos que ustedes tengan bueno muchísimas gracias por su tiempo ¿verdad? creo que no no hay preguntas no hay comentarios todo nos quedó claro así es que pues terminamos pues terminamos la clase de este día ¿verdad? con el tema de los subtotales nos conectamos de nuevo mañana a las nueve de la noche para trabajar con lo que es el comando de solver creo que mañana vamos a ver cómo irlo a activar yo ya lo tengo por acá activo le va a aparecer siempre ya ahí en la en la cinta de opciones al final ahí en análisis le va a aparecer este comando cuando ya lo tenga activo así es que mañana comenzamos a trabajar con esto ¿verdad? bueno que tengan una feliz noche que tengan un buen descanso bendiciones para todos hasta mañana gracias feliz noche gracias gracias feliz noche para todos hasta mañana adiós Gerson Gerson